Hola amigas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Arte en Crochet LM y como ustedes pueden ver aquí tenemos estos tapetitos ah, miren entonces aquí miren amigas tenemos lo que es el diseño de estos tapetitos miren, ahí está si ustedes desean el tutorial de este tapete que tenemos aquí pues ya está disponible en nuestro canal si ustedes quieren, por aquí les voy a estar dejando el enlace o también les voy a dejar un apetito por aquí para que ustedes vayan y pues lo puedan ver al tutorial completo, sí entonces en esta vez pues solamente les voy a enseñar los combinados que hay para que ustedes puedan realizarlos, sí entonces pues bueno, vamos aquí mi mamá me va a ayudar teniéndolos miren, vamos a ir con el número uno y miren aquí está tenemos estas florcitas combinado con miren, ahí está el color crema, verde agua y las hojitas están, pues bueno son hojitas pero pues están secas sí, entonces pues por eso está el color café miren, ahí está, qué bonito se ve miren ahí amigas ahora vamos a ir por el número dos, sí tenemos aquí número dos miren, ahí está aquí tenemos, miren, igualmente el tapetito y miren, ahí están las florcitas miren, ahí tienen estas perlitas en forma de flores miren, ahí están, muy bonitas y este color que estamos utilizando para las flores es un palo de rosas, sí y pues las hojas son verdes miren, ahí está muy bonito y muy precioso y ahora vamos a ir por el número tres este es el número tres miren, aquí está miren amigas este es hecho en otra lana esta, miren, como pueden ver esta tiene algo de brillo miren, y en la lana aquí en la lana blanca miren, ahí está cómo se ve esto aquí les estamos enseñando los diferentes tipos de hilos que hemos estado utilizando para realizar estos hermosos tapetes y miren, miren las flores están hechas también de un color mostaza igualmente brillosas miren, ahí está qué bonito se ve miren y miren, así se ve muy bonito estos tapetes ahí está y también las flores también como están intercalados dos colores de flores miren, ahí está del color mostaza pero que lleva también estos brillitos y las hojas pues sí son verdes miren, ahí está muy bonito y muy precioso ahora vamos a irnos por el número 4 este es el número 4 y miren, aquí está tenemos aquí esta florcita miren ahí está miren, el tapete es blanco y tiene aquí con este color verde que es muy clarito y miren qué bonito se ve aquí este color con el blanco y miren también las flores están hechas con este mismo color de verde que es un verde muy clarito y también la otra flor es hecha con el blanco justamente con el de la base sí miren, ahí está y pues las hojas son verdes miren, ahí está muy bonito queda este combinado de ambos verdes son diferentes claro pero miren ahí el combinado está muy bonito y muy precioso ahora nos vamos a ir por el siguiente tapete que es el número 5 vamos con el siguiente aquí este es el número 5 miren ahí está entonces miren este color miren ahí está estos como ustedes pueden ver son colores intercalados porque va pues miren este es un color melón sí, de la florcita que hemos realizado y aquí va el blanco melón y pues el blanco bueno así y yo lo llamo así pues este del color y pues miren ahí está hecha la flor miren qué bonito se nos ve y les digo porque es un color intercalado porque está primero de uno y después el otro miren ahí está muy bonito y también pues las hojas son en color verde pero son en otros tonos que ya les hemos mostrado ahí están en otros tonos y miren este es otro color de verde y miren se ve muy bonito y muy precioso ahora vamos a ir por el siguiente tapete que es el número 6 este es el número 6 ahí está miren este el que hemos estado utilizando aquí este es un azul y miren aquí está intercambiado lo que es la base miren aquí la base lo hemos hecho pues en todo lo que es azul y miren las flores son azules y pero también tenemos lo que es la flor blanca miren para que dé un resalte ajá para que dé un resalte y miren queda muy bonito y muy precioso como ustedes lo pueden ver aquí miren ahí está miren qué bonito se ve esto ahí está miren igual está intercalado porque es azul blanco azul blanco miren ahí está queda muy bonito y así ustedes pueden hacer un combinado de colores ustedes pueden ahí jugar con los colores que le pongo aquí y acá pero queda muy bonito y muy precioso ahora vamos a irnos por el número 7 este es el número 7 miren aquí está miren amigas aquí está hemos estado utilizando aquí un color morado creo que es lila más o menos lila es un color lila pero miren ahí está muy bonito miren y miren las florcitas también hemos ido intercalando lo que es blanco y lila blanco y lila miren ahí está miren y justamente aquí en el filo de la base le hemos colocado una vuelta de color morado miren ahí está muy bonito y muy precioso y miren las perlitas aquí en el justamente en el blanco le hemos puesto un morado y en el morado le hemos puesto pues un color blanco miren ahí está queda muy bonito estos combinados y pues las hojitas son en color verde miren ahí está este es el número 7 ahora vamos a ir por el número 8 vamos con el siguiente este es el número 8 miren ahí está miren amigas como ustedes pueden ver aquí hemos estado utilizando el color rojo que es el clásico de muchos combinados y pues miren ahí está queda también muy bonito y también hemos ido intercalando lo que son lo que es blanco rojo blanco rojo y miren las perlitas también están combinadas miren aquí está justamente en el blanco está puesto el rojo y en el rojo está colocada una perlita blanca miren que como nos queda ese combinado miren que bonito que precioso y la base es totalmente blanca miren ahí está miren que bonita y las hojitas están de un verde miren ese verde queda muy bonito y muy precioso ahora vamos a ir por el siguiente tapete que es el número 9 aquí está tenemos este es el número 9 y miren amigas aquí les voy a ir tendiendo y miren ahí está la base le hemos puesto lo que es el blanco y miren justamente aquí lo que es el punto rococo aquí está en un color rosado justamente como está en el de las flores y miren las flores ahí le hemos colocado todo lo que son rosadas miren ahí está miren estas perlitas que hemos colocado es en forma de florcitas miren en forma de rositas como ustedes lo pueden ver ahí miren ahí está queda muy precioso eso y las hojitas están en un verde muy bonito que resalta ahí pues todo lo que es el tapete miren ahí está queda muy bonito y muy precioso ahora vamos a ir por el número 10 vamos con el siguiente miren aquí está tenemos este es el número 10 y miren aquí está este es en un color pues amarillito no tan encendido pero tampoco tan apagado y miren ahí está hemos estado utilizando aquí lo que es para la base es blanca y miren para las orillitas está lo que es el amarillito y miren las flores si están en total lo que es el amarillo miren y las perlitas están en blanco miren para que resalten miren y las hojitas están en un color verde muy bonito y muy precioso como ustedes lo pueden ver ahí ahí está miren amigas queda muy bonito y muy precioso ahora vamos a ir por el siguiente color aquí está este es el número 11 miren ahí está listo aquí le voy a acomodar y miren amigas aquí está este es el número 11 y pues en este caso le hemos estado utilizando lo que es el blanco y para las orillitas hemos estado utilizando el color café las flores son en un color rosita miren ahí está muy bonito y las hojitas pues en un color café para que simule como si fueran hojas secas miren ahí está miren queda muy bonito y muy precioso amigas esto miren ahí está ahora sí vamos a irnos por el número 12 que es el último pero es el más diferente de todos porque ese sí no está hecho en tutorial así que pues bueno les voy a mostrarte cómo está hecho ¿sí? ahora vamos a ir por el número 12 y miren aquí está tatatatán miren amigas aquí esto les quiero mostrar miren aquí primeramente le voy a acomodar muy bonito ahí está que se vea todo muy bien y miren amigas aquí lo que hemos estado utilizando en lo que es en esta base miren solamente son puros puntos altos y cogido el punto por detrás miren aquí está y miren en las orillas son puntos altos y miren aquí está con este punto puff que nosotros le llamamos y miren ahí está ¿sí? y pues bueno amigas los detalles que hemos estado utilizando aquí son flores pero son flores muy diferentes a los demás tapetes que hemos estado utilizando anteriormente o que les indiqué anteriormente ¿sí? miren esta flor cómo está hecho pues esto simplemente es muy sencillo de realizar hago una tira larga y pues lo envuelvo y pues lo cosemos y miren ahí está muy diferente aquí les voy a estar haciendo una comparación miren son muy diferentes miren las flores la que está aquí con la que está aquí miren ahí está son muy diferentes ¿sí? también aquí hemos estado utilizando lo que es para decorar las florcitas hemos estado utilizando lo que son las hojitas que son pues en tres miren ahí está miren tejemos primeramente una hoja y realizamos pues para un lado una y después nos regresamos para el otro lado realizamos otra es una hoja de tres pero tejida ahí mismo ¿sí? y también lo que hemos estado utilizando para decorar este hermoso tapete son unas hermosas mariposas miren aquí está miren las mariposas quedan muy bonitas miren ahí está son estas mariposas que hemos estado utilizando y quedan muy bonitos y muy preciosas amigas ¿sí? y pues bueno amigas aquí si ustedes desean el tutorial de este hermoso tapete déjenmelo en los comentarios el que tenga más comentarios pues lo voy a estar realizando si no no obvio no pero pues amigas si ustedes lo desean pues comenten para yo poder ver qué es lo que a ustedes más les gusta entonces para yo poder seguir haciéndole y poder mostrarles pues cómo lo vamos tejiendo ¿sí? y pues bien amigas a ver de todos los combinados ¿cuántos la gustó más? más mejor ¿cuál de estos? ustedes déjenmelo en los comentarios que cuál de estos de todos estos 12 tapetes a ustedes les gustó el combinado o bueno ustedes elijan ahí ustedes déjenmelo en los comentarios para yo saber o qué otros combinados podría yo estar realizando para que ustedes lo puedan ver miren ahí está tenemos aquí muchos combinados así que déjenmelo en los comentarios para yo poder saber qué opiniones tienen ustedes acerca de todos los combinados que tenemos por aquí ¿sí? y pues bueno amigas con esto sí nos despedimos y nos vemos en un próximo video adiós chao 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 ya se quedó ya se quedó